Luego de 10 años del Torneo del Poder, nuestros amigos extrañaban la presencia de Goku, desde hace 10 años que se había ido de la Tierra para entrenar, y nadie sabía nada de él. Milk estaba muy triste, pero había aceptado que ese era el camino de Goku. Aún así, esperaba poder verlo algún día. En un momento, Milk sentiría un estruendo fuera de su casa que llamaría mucho su atención. ¿Qué fue eso? Se preguntaría Milk atarrada. Milk saldría de la casa. Vería a Goku a unos metros. Estaba con una rodilla apoyada en el suelo y bajo él había dejado un gran pozo. ¡Goku! Diría Milk asombrada. ¡Vaya, eso me pasa por querer llegar rápido! Diría Goku. ¡Hola, Milk! Saludaría a Goku con normalidad, como si tan solo se hubiera ido por unos días. ¡Goku! ¿En dónde diablos estabas? Diría Milk furiosa, aunque se le caían algunas lágrimas. Lo siento, Milk. Estuve unos meses fuera porque tenía que entrenar. Espero que sepas entenderlo. Diría Goku. ¿Unos meses? ¡Goku! Estuviste fuera 6 años. Goten ya está por ir a la universidad. Diría Milk fuera de sí. ¿6 años? ¡Rayos! Me pasé de la cuenta. Diría Goku. ¿Me perdonas? Diría Goku algo apenado al juntar sus manos. Milk le lanzaría un leve gruñido, pero se recompondría. ¡No hay caso contigo! ¡Enojarme solo hará que envejezca más rápido! Diría Milk. ¡Ven! ¡Te prepararé algo de comer! Milk le prepararía bastante comida a Goku y este comería como si no hubiera un mañana. Mientras tanto, en el planeta de Bills, Whis se daría cuenta de que Goku había llegado a la Tierra. Sabía que tenía que notificarlo a Bills. Señor Bills, tengo noticias. Diría Whis. Espero que sean buenas. No estoy de buen humor. No he dormido bien. Diría Bills seriamente. El señor Goku ha llegado a la Tierra. Diría Whis. Whis, interesante. Respondería Bills. Puedes ver qué tan fuerte se ha vuelto. Preguntaría Bills. Desde aquí imposible. Diría Whis. Bien, vamos a la Tierra. Diría Bills. Aún sigue con esa preocupación. Preguntaría Whis. Un mortal que puede usar el Ultra Instinto una y otra vez. Claramente es algo que no puedo dejar pasar por alto. Diría Bills. Whis y Bills viajarían a la Tierra. En cuestión de horas llegarían. Vegeta estaba en la Corporación Cápsula. Había sentido la presencia del ángel y del dios de la destrucción. No lo entiendo. ¿Qué hacen aquí? Se preguntaría Vegeta. Hace años que no vienen a la Tierra. Y no sabemos nada de ellos. Vegeta, ¿te encuentras bien? Preguntaría Bulma al ver a Vegeta tenso. Vegeta, te estoy hablando. Insistía Bulma. Tengo que salir. Diría Vegeta al elevar su ki y salir volando. Cielos, odio cuando se hace el misterioso. Se quejaría Bulma molesta, pero así era Vegeta. Whis y Bills llegarían al hogar de Goku. Este saldría al instante. Whis, Bills. Qué bueno verlos. Diría Goku emocionado. ¿Que no estabas entrenando con ellos? Preguntaría Milk. No, estaba entrenando por mi cuenta mientras conocía otros planetas. Diría Goku. Le dije al señor Goku que no tenía nada que enseñarle. Por lo que le recomendé emprender su propio viaje para que aplique todo lo que le ha enseñado. Diría Whis. Así es, el maestro Roshi hizo lo mismo conmigo y Krillin. Jejeje. Diría Goku recordando viejos momentos de su niñez. Bills contemplaría a Goku de arriba a abajo. Podía notarlo. Goku era distinto. Su sola presencia era densa e imposible de pasar desapercibida. ¿Señor Bills? Preguntaría Goku al notarlo extraño. Bills estudiaría a Goku minuciosamente. Lo rodearía sin dejar de prestarle atención. Oiga, ¿acaso tengo algo pegado o qué? Diría Goku ya molesto. Has entrenado muy duro, pero veo que tu presencia ha cambiado. Diría Bills. El señor Bills tiene razón. Su ki es totalmente distinto. Diría Whis. Casi se podría decir que es un guerrero definitivo. ¿Definitivo? Diría Goku confundido. Vegeta llegaría encontrándose con todos. Kakaroto, has vuelto. Diría Vegeta. Pero nunca sentí tu presencia. Es natural. Diría Whis. Su presencia ha cambiado. Eso no es posible. Diría Vegeta de mal humor. Vegeta, con el tiempo que llevamos sin vernos, podrías al menos recibirme de una mejor manera. Diría Goku algo desconforme con su amigo. Así que tienes la presencia de un guerrero definitivo. Diría Bills. ¿Guerrero definitivo? Preguntaría Vegeta. No entiendo nada de lo que están hablando. Diría Mil confundida. No te preocupes, yo tampoco. Diría Goku entre risas. El guerrero definitivo no es alguien que simplemente sea muy fuerte. Se define como alguien que ha alcanzado al estado más puro de su ser. Hacer valer su poder a su máxima expresión. Explicaría Whis. Ustedes conocieron a un guerrero definitivo. Diría Bills. Así que conocimos a uno. Diría Vegeta asombrado. Así es, el señor Bills se refiere a nada más y nada menos que el señor Jiren. Diría Whis. ¿Jiren? Dirían Goku y Vegeta al mismo tiempo. Jiren siempre estaba con su alma tranquila, porque había alcanzado el estado definitivo. Diría Whis. Ahora que lo pienso, Kakaroto se ve muy distinto. Pensaría Vegeta. Kakaroto, veo que has entrenado. Yo también lo he hecho sin necesidad de dejar la tierra. Diría Vegeta. Me parece bien. Diría Goku. Pero, ¿a qué quieres llegar con eso? Quiero tener un combate contigo. Ahora. Diría Vegeta al señalarlo. ¿Aceptas? No lo sé, acabo de llegar. Diría Goku. ¿Podríamos hacerlo otro día? Ya veo. Pensaría Whis seriamente. El señor Goku sabe perfectamente que Vegeta no está a su nivel. Vamos Kakaroto. Deja de comportarte como un cobarde. Diría Vegeta molesto. Tengamos una pelea. Te demostraré todo lo que he avanzado. Vegeta. Ya dije que no. Contestaría Goku seriamente. Goku. Cariño. ¿Desde cuándo te niegas a una pelea? Diría Milk, confundida. Entiendo. Tienes miedo de hacer el ridículo. Diría Vegeta intentando provocar a Goku. Goku se mostraría muy serio en un inicio. Luego suspiraría dándose por vencido. Negarme solo hará retrasarlo. Está bien, pelearemos. Diría Goku vencido. Pero con una condición. ¿Qué quieres? Preguntaría Vegeta extrañado. Lo haremos lejos de aquí. Diría Goku. Como sea, pero deja de hacerme perder el tiempo. Respondería Vegeta. Goku y Vegeta se alejarían de allí buscando una zona despejada para poder pelear a gusto. Whis y Bills irían tras ellos para apreciar la pelea. ¿Qué opina de esto, señor Bills? Preguntaría Whis. El resultado es más que evidente. Contestaría Bills con normalidad. Finalmente, nuestros amigos llegarían a una zona despejada. Donde podrían pelear sin que nadie saliera herido ni destruir nada. Muy bien. Espero que estés listo. Diría Vegeta ansioso por pelear. Pero Goku no se veía muy motivado. Me pregunto cuánto durará. Diría Bills de manera aburrida. Luego bostezaría. Vegeta aumentaría su ki sin usar ninguna transformación. Se lanzaría con todo hacia Goku. Vegeta atacaría con un golpe de puño. Pero Goku lo bloquearía al instante sin alterar su postura. No puede ser. Diría Vegeta furioso. Vegeta atacaría con una serie de golpes a gran velocidad. Lo daba todo. Pero Goku esquivaba solo moviendo los brazos. Parecía que pelear contra Vegeta no ofrecía dificultad alguna. Esto no puede estar pasando. Diría Vegeta furioso. Vegeta lanzaría un golpe de puño al rostro de Goku. Este no se tomaría la molestia de moverse. Recibiría el golpe en su rostro sin recibir daño alguno. Pero ¿cómo? Diría Vegeta. Goku de un corto golpe en el cuello de Vegeta lo dejaría desmayado. Era de esperarse este resultado. Diría Bills. Vaya, quería evitar esto. Diría Goku. Señor Goku, ¿por qué está tan preocupado por no querer mostrar su poder? Preguntaría Whis. Ya saben cómo es Vegeta. Solo no quería herir su orgullo. Diría Goku. Ya lo veo, ahora pidiéndome que lo entrene para alcanzarlo. Diría Whis con un tono fatigado. Solo quiero saber algo. Diría Bills al acercarse a Goku de manera sospechosa. ¿Acaso sucede algo malo? Preguntaría Goku. No me gusta que los mortales trasciendan de esa manera. Vermouth lo permitió en su universo. Pero no por ello, significa que cometa la misma imprudencia. Diría Bills. Mira Bills, si estás preocupado de que te quite tu cargo de dios de la destrucción. No te preocupes, no me interesa en lo más mínimo. Diría Goku. No te quieras pasar de listo. Diría Bills molesto. No te estoy faltando al respeto, solo te digo la verdad. Contestaría Goku. Goku tomaría a Vegeta, quien seguía desmayado. Con su permiso me retiró. Diría Goku al irse volando. Goku se retiraría mientras Bills lo contemplaba furioso. Señor Bills. Llamaría a Wiss al notarlo extraño. Bills liberaría energía de Hakai a su alrededor. Dejando una gran zona de tierra ausente por la destrucción. El dios de la destrucción se encontraba furioso. No le gustaba la idea de que un mortal lo superara. Ese bastardo de Goku. Diría Bills entre dientes. Señor Bills, creo que está tomando esto demasiado en serio. Diría Wiss. Para nada, no puedo permitir que un mortal me supere. Diría Bills molesto. Ay, qué cosas con usted. Diría Wiss suspirando. Goku llegaría a la Corporación Cápsula. Llevaría a Vegeta desmayado. Goku, al fin que te veo. Y me traes a Vegeta en estas condiciones. Diría Bulma. Lo siento, estará bien. Solo necesita descansar. Diría Goku. ¿Quién le hizo esto? Preguntaría Bulma. Fui yo. Diría Goku algo avergonzado. Ay, no. Tu uniforme está impecable. No me digas que lo derrotaste fácilmente. Diría Bulma. De un solo golpe. Pero no se lo digas. Dile que peleamos algunos minutos. Diría Goku. ¿Sabes lo que significa esto? Preguntaría Bulma. Sí, lo sé. Se pondrá molesto con querer entrenar. Diría Goku. Pero él estaba insistente en querer pelear conmigo. Si no lo hacía ahora, lo haría luego y seguiría molestando hasta que pasara. No tenía opción. Diría Goku. Bulma observaría a Vegeta con atención. Ya podría imaginarse lo que sería su obsesión por acercarse al nivel de Goku. Has estado mucho tiempo fuera. Dime, ¿te has vuelto más fuerte? Diría Bulma. Tengo que irme. Diría Goku sin darle mayor importancia a la duda de Bulma. Aún así, Bulma ya podía imaginar la respuesta. Cielos santos. Este Goku. Diría Bulma. Goku regresaría a su casa con Milk. Ya era casi de noche. Goku, no pensé que volverías. Diría Milk. ¿Por qué? Preguntaría Goku. No lo sé. La costumbre. Diría Milk. ¿Tienes hambre? Siempre tengo hambre. Reía Goku. Mientras tanto, en el planeta de Bills, el dios de la destrucción se encontraba muy preocupado por la situación. Temía que Goku, al ser un guerrero definitivo, lo hubiera superado. Bills no paraba de caminar de lado a lado. Estaba muy nervioso. Señor Bills. Llamaría a Whis molesto. Ya deje de andar así. Me pone de los nervios hasta mí. Diría Whis impaciente. No puedo estar tranquilo con ese maldito de Goku creyéndose mejor que yo. Diría Bills entre dientes. Ya deje de preocuparse. Sabe bien que el señor Goku no ha querido demostrar sus verdaderos poderes. Además, él no es un peligro. Diría Whis. Sepa que hasta no se ve tan interesado en pelear. Seguramente maduró mientras entrenaba por su cuenta. No. No estaré tranquilo. Diría Bills. Entonces, ¿qué tiene en mente? Preguntaría Whis. Bills quedaría en silencio por unos segundos. Sentía que solo había una manera de solucionar sus nervios. Whis. Vamos a la tierra. Diría Bills. Espere. ¿En qué está pensando? Preguntaría Whis sospechando de los planes del dios de la destrucción. Iré a acabar con Goku. Antes de que se vuelva una amenaza. Diría Bills. Cielos, no pensé que llegaría tan lejos. Pensaría Whis. Está bien. Como usted ordene, señor. Respondería Whis. Aunque en el fondo no le gustaba del todo la idea. ¿Qué es lo que pasará ahora que Goku se convirtió en un guerrero definitivo? ¿Bills verdaderamente planea luchar contra Goku? Y aún más importante, ¿qué tan fuerte será Goku en comparación con Bills? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Hasta aquí este video, amigos. Espero que les haya gustado. Si quieren ver la parte 2 de esta teoría de Goku el guerrero definitivo, este video tiene que llegar a los 7000 likes y muchos comentarios. Recuerden dejar su like, comenten y suscríbanse al canal. Eso me motivaría a seguir subiendo videos y teorías para ustedes. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!